¡Buenos días! ¡Feliz sábado! Uno de mis sábados favoritos es el primer sábado de cada mes. La música, el ambiente espiritual, realmente les agradezco por acompañarnos. Ha sido una semana muy ajetreada, muy ocupada, pero muy linda. Y los informes que vimos hace ratito, el informe misionero cuadra perfectamente con el sermón hoy día, la presentación. Aprendiendo a trabajar como Jesús trabajó. Estamos llegando a los momentos cuando el pueblo de Dios tiene que aprender a trabajar, a vivir, a hablar, a depender como Jesús dependía en su Padre. Y hoy día vamos a enfocar en Jesús. Y vamos a aprender de su vida, cómo modelar nuestra vida en tal manera que podamos, que Jesús pueda reflejar su carácter en nosotros. Y muy pronto, con una cosecha muy grande, podemos juntos recibir al Señor Jesús en la nube de los cielos. Doy gracias por cada uno que participó esta mañana, la música y cada parte. Oraremos por la presencia del Señor esta mañana. Si me podrían acompañar, inclinando sus rostros, por favor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos en tu presencia. Para nosotros, cada vez que entramos a tu presencia, es una cita especial con el Rey del Universo. Pero no solo con el Rey, con nuestro Padre. Y pedimos que derrames tu Espíritu Santo. Más que nada, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos comprender tu voluntad. Tener la fuerza para cumplir tu voluntad. Para poder permitir, Señor, que tú saques de nuestras vidas todo lo que refleja el mundo y reemplazarlo con lo que refleja Jesús. Habla a nuestras almas ahora. Enséñanos a reflejar al Señor Jesús, a nuestro hermano mayor, y que, Señor, Él pueda cumplir en nosotros todo lo que Él sueña. Su sueño es tener un pueblo que refleje su carácter. Enséñanos, Señor, ahora. Rodeanos con tus santos ángeles. Protege los equipos de grabación, transmisión, la luz, y que todo sea de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ante ayer, hicimos algo nuevo. Nos fuimos a Sucre. En Sucre instalamos el nuevo transmisor, construimos una nueva caseta, colocamos al aire en la nueva frecuencia asignada por el gobierno, cambiamos de canal 24 a canal 23, y en un solo día hicimos todos los cambios y encendimos el canal. Pero fuimos con la avioneta a Sucre, nunca había aterrizado en Sucre, un lugar muy abierto, altiplano, un poco frío. Aterrizamos ahí y fue un poco chistoso ver a cómo todos salimos del avión con palas y picos y machetes y equipos. Y pensarán, pues, allá en el aeropuerto, ¿qué tipo de gente son estas? Pero fue bastante lindo. Armamos todo, se terminó. Dios también hizo un milagro para poder tener citas con personas muy importantes. El director regional de Aeronáutica Civil, un hombre muy bueno, vino. Y ayer, cuando nos tocó preparar la avioneta, él vino y quería contarme de su vida. O sea, sí que se sentó en el avión y me contó cómo él había volado aviones cargando carne al altiplano de Trinidad, tantos años. Y como una vez cayó en la selva, en plena selva, en un río aterrizaron. Y fue algo muy interesante. Le di una copia del libro Piloto Misionero. Él lo leyó en un solo día. Y me dijo, mi vida es casi como la de usted, me dijo. Yo también he caído, he sufrido muchas cosas y Dios me ha protegido. Así que fue una oportunidad de conocer mucha gente allí en la ciudad también. Personas que realmente tienen una influencia nacional. Y volvimos ayer. Despegamos, elevamos un poco y lo demás era bajar, 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 bajar. Y en 45 minutos aterrizamos aquí en la Rueda de Benítez. Qué increíble. Hacía frío allá, hacía calor aquí. Pero lo más bonito fue cuando dijo el director de Aeronáutica Civil, dijo. Ustedes, como son una institución filantrópica, humanitaria, que hacen obras. ¿También pueden ayudar con la vineta? Por supuesto, inspector. Para eso estamos. Tenemos muchos enfermos aquí en Sucre. Recién hoy día intentamos despachar un hombre que tenía ataque de corazón. Y las aerolíneas nunca pueden llevar a una camilla. Solamente pacientes que están sentados. Entonces, no sabemos cómo lo sacaron. Creo que con el auto lo sacaron a otro lugar. Pero imagínense, horas y horas y horas dando vueltas así para poder llegar. Entonces, le dije, con todo gusto, llámenos nomás la próxima vez. Y nosotros estamos aquí para poder recoger los pacientes. Y con el médico y el oxígeno y todos los encargados, con todo gusto lo podemos llevar. Así que quedaron muy felices que Dios haya provisto un servicio aeromédico de cortesía de la iglesia adventista. Hermanos adventistas que aman a su prójimo y que quieren salvar almas y servir a su prójimo. Esta mañana vamos a enfocar un poquito en el pasado, estudiar la vida de Jesús. Vimos, todos sabemos, hemos escuchado del ministerio de Jesús. Como Él sanaba a todas las personas, a los necesitados, a los cojos, los ciegos, los mancos, los sordos, a menos válidos, hasta aún los leprosos y algunos, en algunas ocasiones aún resucitaba, resucitó a los muertos. Hemos escuchado y admiramos el ministerio y el amor de Dios demostrado por la vida de su Hijo Jesús. Hemos escuchado como Jesús también perdonaba pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. No hay ningún ser humano que pueda perdonar pecados. Un pecador no puede perdonar a otro pecador. Solo Dios puede perdonar y Jesús perdonaba pecados, significando que Él era Dios. Hemos escuchado también, hemos visto también en la vida de Cristo, como no solo les cuidaba a la parte física, pero también la parte espiritual. Y nosotros tenemos que atender la parte física como la parte espiritual también. Admiramos a personas que se dedican, que dedican sus vidas al servicio de su prójimo. El doctor Alberto Schweitzer, que sirvió muchos años, trabajó en el Palacio de la Reina de Inglaterra, por muchos años. Y después, él era músico, teólogo, médico y abandonó todos los lujos del palacio y dedicó su vida al servicio en África. Como era músico, la reina le regaló a él un órgano específicamente preparado para lugares húmedos, calientes, como es la África en muchos lugares. Entonces, él llevó su órgano, pero tenía miedo de abrir la caja, porque dijo, si yo empiezo a tocar, capaz me arrepienta y capaz voy a querer volver al palacio. Así que por 20 años nunca abrió la caja, se quedó en los pueblitos trabajando. Un día después de 20 años dijo, quizás sería bueno abrir esa caja. Estaba atrás de su casa, su casita, su chocita, y él, los indígenas, nunca habían visto lo que estaba en la caja, solamente habían visto la caja. Entonces, él un día le dijo, vengan, van a ver lo que la reina me regaló. Y abrieron la caja y adentro había un hermoso órgano. No sé, estaba hecho de tanta calidad y quizás cubierta con plástico que no se había deteriorado en 20 años. Entonces, abrieron la caja y los nativos mirando allí, a ver qué pasa, no sabían que estaban en la presencia de uno de los músicos más famosos de Europa. Se sentó ahí con dedos temblando y empezó a tocar. Todo lo hermoso que solamente los palacios de Europa habían escuchado, ahora en un pueblo indígena. Lloraron al escuchar eso, pero no sabían que estaban en la presencia de un músico de calidad mundial. Él dedicó su vida a vivir humildemente y sanar las personas. Hemos escuchado de David Livingstone. David Livingstone, el famoso misionero que viajaba por toda África. Como él arriesgó su vida muchas veces. Él entraba en zonas donde estaban luchando. Donde las tribus se mataban. Él entraba en medio de la guerra. Y había un cacique muy famoso por matar a las personas, especialmente a los extranjeros. Vino el famoso, querido David Livingstone. Le dio la mano al cacique y le dijo, Capitán, yo voy a cruzar el río para ayudar a la otra tribu también. Yo sé que están en guerra. Les ha ayudado a ustedes. Pero el Señor Jesús nos dijo que tenemos que ir a todo el mundo. Voy a cruzar el río. Espero que usted me permita. Estaba muy molesto el capitán porque él no quería que el misionero vaya a los enemigos. Pero David Livingstone se subió a la canoa. Le dio la espalda al cacique con toda su guerrilla ahí. Empezó a remar. Sabía que en cualquier momento las flechas podrían penetrar su espalda. Pero Dios la protegió. Cruzó al otro lado y atendió a los enemigos con el mismo cariño que había atendido la primera tribu. Jesucristo arriesgó su vida por nosotros vez tras vez tras vez. Y tenemos que arriesgar nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Recordamos también de la muy conocida madre María Teresa. Todo el mundo conoce de ella y su trabajo que hizo en Calcuta, en la India. Un amigo mío trabajó con ella muchos años. Ella no sabía que era adventista. Y un día cuando se enteró ella le preguntó, ¿por qué no me dijiste? Bueno, él tenía un poco de vergüenza. Dijo, pensé que no le iba a gustar. Como usted es católica, yo soy adventista. No, al revés, dijo. Le debemos mucho a la iglesia adventista. Mira, dijo. Sacó de su bolsillo un librito y dijo, con este libro yo hago todo mi trabajo. Se llama Ministerio de la Curación por la hermana Elena G. de White. A nuestros televidentes y oyentes que quieren una copia de ese libro, vamos a colocar el Ministerio de Curación en nuestra página web, redadevenir.org. Para que cualquiera que quiera una copia del manual de la María Teresa, la madre María Teresa, pueda tener su propia copia. Lo pueden bajar del internet. También como otros libros y literaturas que quieran, ahí lo vamos a colocar. Entonces vemos que la madre María Teresa dedicó su vida a servir a los más necesitados. Sacrificándose para poder ayudar a otros. Reflejando el amor de Dios en las manos, en las decisiones y en su vida. Miles de otros héroes desconocidos han dado sus vidas por ir a lugares. Un joven en un país al otro lado del mundo, en un país pequeño, decidió entrar a una zona muy peligrosa. Le dijeron, si entras ahí, te van a matar. Él dijo, no es mi problema si muero. Mi problema es obedecer. Y él entró y en el primer día que entró, fue asesinado, tirado al río su cuerpo y encontraron su cuerpo flotando en el agua. Como resultado de su muerte, cuatro jóvenes decidieron inmediatamente ir. A ellos no los mataron. Entraron y después cientos de jóvenes más entraron y llegaron a traer el Evangelio a toda esa zona. Pero el primero tuvo que dar su vida. El Señor Jesús fue el primero y Él dio su vida por nosotros. Entonces, tenemos como ejemplo la vida de Jesús y también muchos humanos que lo siguieron. Jesús prometió en Juan 14, prometió en Juan 14, que sus seguidores, 14, versículo 12, que sus seguidores iban a hacer aún mayores milagros, mayores intervenciones. En esa forma, nosotros sabemos que el mismo Espíritu que Jesús tenía, Jesús iba a mandar el Espíritu Santo para que nosotros también podamos hacer la misma obra que Jesús hizo. Y aún mayor, Juan 14, versículo 12, nos conviene aprender mucho más de la vida de Jesús. Al estudiar la vida de Jesús, nosotros nos convertimos en la imagen de Jesús. Al ver su vida, al leer de su obra, al leer sus enseñanzas y pedir el Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser un espejo de la vida de Jesús. En Isaías 40, vemos que muchos de los hijos de Dios realmente necesitan ser informados, quizás reinformados, para que no se olviden. En Isaías 40, versículo 28, dice, ¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece ni fatiga? Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna fuerza. Los muchachos fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero aquel que espera en Jehová tendrá, ¿qué? Nuevas fuerzas. Se levantarán con alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ayer, mientras estábamos volando, en ese avión con siete jóvenes adentro. Bajando, bajando de Sucre. Me recordé de este versículo. Volarán con alas como águila. Yo no creo que hace cien años atrás, no creo que los discípulos de antaño jamás se imaginaron que los misioneros, los siervos de Dios, estarían volando como pájaros por todo el mundo. ¿Qué piensan ustedes? No se imaginaron. Y con carros, y con lanchas médicas. ¿Quién se iba a imaginar? Pero Dios permite la tecnología con el propósito de que lo utilicemos para avanzar y compartir su obra. Mucho mal se encuentra en el Internet. Muchos pecados se encuentran. Mucha maldad. Pero ¿sabe qué? Las personas que quieren encontrar la verdad, ahí lo encuentran. Los que quieren encontrar la maldad, ahí está, por todos lados. En los letreros, en las propagandas, en las revistas, ahí se encuentra. Pero si quieren encontrarlo a Dios, los medios de comunicación son para compartir el amor de Dios. Los aviones son para usar, para salvar vidas. Las lanchas, los carros, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. No es tuyo. Naciste sin nada y si nos toca morir, vamos a morir sin nada. Desnudo entramos al mundo, desnudo a la salida. Pero esta generación tiene el privilegio de verlo venir al Señor Jesús. Estoy convencido que vivimos en la última generación. Es el momento de ya no perder tiempo, de seguir trabajando y reflejar. Nos conviene aprender de la vida de Cristo y todo lo que aprendamos, copiarlo, reflejarlo. Jesús, ¿cómo trabajó? Desinteresadamente. Todo lo que tenía Jesús lo puso al servicio de la humanidad. Ni tenía una cama donde dormir. Digo, el Hijo del Hombre no tiene donde poner su cabeza. Entonces, Él vivía de la cortesía de los amigos y las personas que lo invitaban a su casa. Él vivía en comunicación constante. Dice Juan 8.29 que Jesús dijo, yo hago siempre lo que me dice mi Padre. Cuando amaneces en la mañana, la primera cosa es comunicarte con tu Padre. Señor, gracias por el descanso. A veces es un poco corto, a veces es más largo. Pero gracias, Señor, que hoy día estoy vivo. Comunicarte continuamente. Que estás volando, trabajando, durmiendo, cocinando. Estar en comunicación constante con tu Padre Celestial. Jesús daba de todo lo que tenía. Mateo 8.20. Atendía la parte física también como la parte espiritual. ¿Saben ustedes que más tiempo Jesús dedicó a sanar gente que predicar? Tenemos el Sermón del Monte. Yo estuve ahí donde Jesús estuvo. En el monte, donde Él tuvo ese hermoso sermón y ahí estaba Galilea. ¡Qué hermosura! Yo sé que voy a incluir en momentos de paso, uno de estos días, voy a incluir unas tomas del lago de Galilea. Yo me imaginaba. A veces lo vemos a Jesús como algo distante y lejos. Las dificultades de los discípulos, muy lejos. La persecución de la iglesia, muy distante, hace siglos atrás. Pero ¿sabe qué? Cuando uno va allá y se sienta al lado de Galilea, se da cuenta que era igual. Era un día como la nuestra. Eran momentos como los nuestros. Simplemente tenemos que imaginarnos de cómo Jesús viviría hoy en día. Vamos a ver cómo Jesús actuaría hoy en día. Aplicar los principios de la vida de Jesús. Bueno, atender la parte física y también la parte espiritual. Trabajar para el bien del prójimo. Jesús aceptaba a los ricos también como aceptaba a los pobres. Por igual, no había personas con preferencia. Pero tristemente, mayormente, fue rechazado por los ricos. Porque cuando Jesús decía, anda y vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Qué difícil, ¿no? Cuando tú tienes algo. Entonces Jesús tiene para cada uno de nosotros, seamos pobres, tengamos algo o tengamos mucho. El principio es igual para todos. Todo le pertenece a Dios y todo debe ser puesto en el altar para que Él lo utilice como Él quiera. Tengas poco o tengas mucho. Es el mismo principio para todos. A veces pensamos que los ricos no quieren soltar. También los pobres no quieren soltar también. ¿No es verdad? No es el monto. Es la filosofía de desprendernos de nuestras cosas. Y no amar las cosas materiales. Entonces Jesús enseñaba que hay que tratar a todos por igual. Él amaba a los miembros fieles, también como amaba a los rechazados y castigados. No había prejuicios con Jesús. Los judíos son muy estrictos. Hay un círculo muy definido entre los que están adentro y los que están afuera. Entonces fácilmente al publicano, al cobrador de impuesto, ¡afuera! Ni siquiera lo dejaban entrar a la iglesia, a la sinagoga. Habían otros. No, tú eres samaritano, no puedes entrar. Tú eres castigado, no puedes entrar. Y entonces, con ese círculo tan definido, nosotros somos los hijos de Dios, estamos adentro. Los otros son los de afuera. Jesús no tenía círculo. Hay una poesía en inglés que dice, algunas personas hicieron un círculo que me dejó afuera. Pero Jesús hizo un círculo más grande que me incluyó adentro. ¿No les parece la linda idea? En el círculo de Jesús, todos están adentro. Tú estás dentro de los más queridos de Jesús. Y las otras personas también. Los que viven en el altiplano, los que viven en la selva, los que viven en África, los que viven en las Américas, los que viven en Europa o en Asia. Todos son muy, muy queridos y la niña del ojo de Dios es su iglesia. Y Dios quiere usarnos para alcanzar a sus hijos e hijas que no lo conocen todavía. Una vez mi señora, yo vine a mi señora y le dije a mi señora. Yo escuché a alguien que me dijo, primero voy a atender a mi familia y después voy a atender a los necesitados. Yo estaba quejándome un poco con mi señora. ¿Cómo piensan esas personas? Solamente se cuidan a sí mismos y nunca van a cuidar de los otros. Porque primero la familia y después lo demás. Y ella me dijo, pero yo también creo que debemos cuidar primeramente la familia. Yo pensé que la conocía mi esposa. Tantos años, mi mejor amiga desde los tres años de edad, comprometido desde los ocho años de edad. Pero yo pensé que, ¿cómo salió de su boca algo así? No entendí. Entonces ella se explicó un poco mejor. Dijo, ¿sabes por qué? Porque los que viven al otro lado del mundo también son nuestra familia. Ah, ya comprendí mejor. O sea, todos somos una familia, ¿no es verdad? Todos somos. Los que viven en otros países, que hablan otro idioma y que tienen otro color, también son familia nuestra. Entonces mi señora estaba hablando de esa forma. Que debemos cuidar primero de nuestra familia, incluyendo a los de África y Asia. Entonces, este Jesús nos trató a todos como familia, hizo un círculo que nos incluyó. Entonces los judíos fácilmente hacían círculos para excluir a la gente que ellos no querían o que estaban disciplinados por el San Edrín. Marcaban un círculo. Tú no puedes ya entrar a la sinagoga. Tú estás excluido. Tú eres castigado. Tú no puedes. Y había muchos afuera. Y Jesús atendió a todos por igual. Jesús, a Jesús le reclamaron los sacerdotes. ¿Por qué él bebe, hablando de Jesús, y come con los publicanos y los pecadores? Porque para ellos era imperdonable comer con un pecador, con un inmundo, con un extranjero, imperdonable. Por eso el buen samaritano nadie lo ayudó. Por ejemplo, al caído, el buen samaritano fue el único que lo ayudó. Los sacerdotes nunca lo ayudaron al herido. ¿Por qué? No querían contaminarse. Pero Jesús demostró que el buen samaritano, el samaritano era unos primos de Israel, pero considerados impuros. Entonces, Dios muestra, Jesús mostró que el buen samaritano era el ejemplo que debemos seguir. Y le preguntaron, ¿por qué tu maestro come con los pecadores? Jesús los escuchó y Él respondió en Marcos 2, 16 y 17, le dijo, No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Los sacerdotes y líderes de Israel nunca entendieron ni aceptaron el ministerio de Jesús. Ahora, ¿será que los tiempos de Jesús es semejante a los nuestros? ¿Será que nosotros tenemos mucho que aprender de la vida de Jesús? Ahí vamos a ir aplicando estos principios. Sabemos que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo está por caer sobre la iglesia. Algún día, muy pronto, Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia y va a tomar las riendas de control de su iglesia. El Espíritu Santo va a dictaminar lo que tú haces y lo que yo hago. Si tú aceptas el derramamiento y estás preparado para recibir, o si recibes la lluvia temprana, vas a recibir la lluvia tardía. Si rechazas la lluvia temprana, que es el arrepentimiento, el aprender a depender de Dios, el limpiarnos de toda maldad. Cuando Jesús nos perdona, no solo nos perdona, pero nos limpia de toda maldad, hemos aprendido. Entonces, si recibimos la conversión inicial y el Espíritu Santo que nos prepara y nos purifica, cuando caiga la lluvia tardía, vamos a recibirlo también. ¿Y cómo vamos a actuar cuando eso ocurra? En Habacuc 2.14 dice que la gloria, el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar. O sea, todo el mundo va a escuchar las buenas nuevas. Entonces, vamos a aplicar algunos principios. Al derramar el Espíritu Santo en Joel 2.28, Dios promete que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Qué lindo, yo estoy añorando el día cuando mis hijos empiecen a profetizar. Dice que los ancianos soñarán sueños. Todavía yo no he soñado ningún sueño. ¿Quién sabe algún día? Yo tengo amigos que han soñado sueños, pero no ha sido mi don todavía. Cuando yo sueño, yo sueño de todas las cosas que yo hice el día anterior o algo así. Ustedes saben cómo es, ¿no? Uno sueña de las cosas que están en la cabeza, pero a veces ocurren sueños raros que no tienen nada que ver con la vida. Pero ahí da vuelta los pensamientos en la noche. Pero cuando Dios da un sueño, realmente se nota, se entiende claramente el mensaje del sueño. Dios va a dar sueños a los ancianos. Yo estoy pidiendo, Dios, dame a mí sueños. Dice, y los jóvenes verán visiones. Como el joven Marcos, Marcos de Brasil. Les conté hace un tiempo atrás que él estaba en una fila larga y lo vio a Jesús ahí dividiendo. Y mientras se iban avanzando en esa fila de cinco o seis, él decía, izquierda, 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 tú, derecha, izquierda, 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 así, ¿no? Y él estaba soñando que cuando llegue, le toque su turno, que Dios le diga derecha. Pero cuando llegó, Jesús le dijo, izquierda. Y quedó traumatizado. Él piensa que es más una visión que un sueño porque era casi como tan real como estaba cuando nos contó la historia. Entonces, él se preguntó, ¿por qué me perdí? Estoy entre los perdidos. Y el ángel le tocó el hombro y le dijo, por poco no te salvaste. Casi te salvaste. ¿Qué significa casi te salvaste? Que te perdiste, ¿no? Y entonces él estuvo preguntándose, ¿por qué casi me salvé? Y el ángel le dijo, porque te descuidaste de los pequeños detalles. A Dios le interesan los pequeños detalles. ¡Oh, Señor! Y empezó a recordarse una película por ahí, una música por ahí, un librito, una novela por ahí, y una televisión por ahí, cosas que no eran de Dios, pero un poquito, son pequeños detalles. Y se recordó muchos pequeños detalles. Y dijo, Señor, ¿cómo quisiera tener otra oportunidad? Y el ángel le tocó el hombro y le dijo, Dios escuchó tu oración. Te va a dar una segunda oportunidad y se despertó. Marco nos dijo, yo sé que Dios es un Dios detallista. Y he decidido arreglar todos los pequeños detalles, porque yo no quiero perder mi salvación y decir, casi te salvaste. No, yo quiero que Dios me salve y voy a atender los pequeños detalles. Entonces, cuando Dios da sueños y visiones, son muy directos, muy claros, muy específicos. Algún día, muy pronto, el Espíritu Santo se va a derramar y vamos a ver mucho de eso en la iglesia. Pero tenemos que primero recibir la lluvia temprana, el arrepentimiento, la conversión, el estudio bíblico, y una limpieza de nuestro, este vaso, este templo del Espíritu Santo. Ok, los días venideros mostrarán a todo el mundo la gloria del Señor. Dios va a demostrar su gloria, va a llenar toda la tierra, va a ser derramada del Espíritu Santo sobre su pueblo, y muchos aceptarán el mensaje y se reunirán con el pueblo de Dios y se salvarán. Va a ser un pueblo preparado. Por eso estamos aquí hoy día, nos estamos preparando para ese día. Va a ser un pueblo obediente. Un pueblo que cuando lee algo, cuando la convicción del Espíritu Santo te trae a tu corazón, el pueblo de Dios se va a someter a la dirección de Dios. Y con el poder de Dios va a obedecer. Es un pueblo humilde, no arrogante. Yo vi un piloto una vez que vino al aeropuerto, yo era jovencito, recién había terminado mi licencia comercial de piloto, tenía como 19 años, y vino un piloto así. Todo el mundo sabía que era un piloto arrogante. Lo miraba con desprecio. Yo tengo mucha experiencia, dijo, no como ustedes. En su cara podíamos leer eso, ¿no? Y él dijo, yo voy a ir a volar con mi amigo acá, voy a alquilar ese avión. Se fue con su amigo, ya, él caminaba así. Todo el mundo sabía que era muy importante. Se metió en el avión con su amigo. Y le dijo a su amigo, ¿quieres ir a mi casa? Te voy a hacer pasar cerca de mi casa y vamos a bajar bajito sobre encima del techo. Así que fueron, dieron la vuelta a su casa. ¿Y tu casa dónde está? Está por allá. Vamos a tu casa también. Así que vamos a mostrar a la familia, ¡vum!, pasando por encima de la casa así. Pero ¿sabe qué pasó? Él no conocía muy bien la casa de su amigo. Y habían cables de alta tensión ahí. Y cuando bajó por encima de la casa, ¡pum!, el cable le quitó el ala. Cuando cayó el ala, dio la vuelta al avión así, y en su propia casa de su amigo, cayó de nariz, estaba al revés, y se murieron los dos. Yo no, yo solamente me recuerdo mi memoria. Ese piloto tan arrogante, nos trata a los otros con desprecio, y en menos de media hora estaba muerto. Este pueblo no va a ser un pueblo arrogante. Nosotros somos los elegidos. Nosotros somos el pueblo. Nosotros tenemos la verdad. Dios está con nosotros. No es un pueblo humilde. Por supuesto tienen la verdad. Por supuesto Dios está con ellos. Pero la cara no es una cara de orgullo. Es una cara humilde. Es un pueblo sumiso y obediente. Es un pueblo, será un pueblo sin mundanalidad. El mundo ha sido sacado de su alma. No tienen amor por el mundo, ni los placeres del mundo, ni por el vestido del mundo, ni tienen el entretenimiento del mundo. Es un pueblo sin un mundanalidad. Un pueblo unido, donde no hay rencores, ni celos, ni batallas entre ellos. Hoy en día, en todas las iglesias, hay batallas. Entre algunos con otros. Tensiones entre hermanos y hermanas. En todas las iglesias, evangélicas, católicas, adventistas, no importa cuál iglesia, hay algunas personas que están con tensiones. No va a ser un pueblo así. Va a ser un pueblo unido, sellado por Dios, que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Un pueblo que aprenda a depender totalmente de Dios. Un pueblo que sabe trabajar como Jesús trabajó. Van a trabajar a favor de sus prójimos. Tenemos que aprender a aplicar estos principios hoy. Si Jesús estaría hoy viviendo con nosotros, ¿cómo trabaría Jesús? Preguntémonos, porque no es algo teórico del pasado. Jesús está entre nosotros hoy en día. Por medio del Espíritu Santo, Jesús está aquí hoy en día. ¿Lo han sentido? ¿Sienten la presencia de Dios cuando vienen aquí? Yo sentí cuando yo entré, inmediatamente una paz vino a mi corazón. Yo estaba cansado. Un poquito han notado que mi voz ha cambiado un poquito, porque simplemente por cansancio y resfrío un poquito. Pero yo llegué cansado, amanecí agradecido al Señor, pero un poco cansado. Y terminé de preparar e imprimir todo. Y cuando entré, una calma en mi corazón. Dije, ¿cómo me gustaría estar aquí hoy en día? No tener que predicar, solamente escuchar un sermón. Porque solamente quería estar en la presencia de Dios. Dios, Jesús está aquí hoy en día. Por medio de su Espíritu Santo, Él está aquí. Entonces, pero imaginemos que Jesús físicamente estuviese con nosotros hoy en día. Imaginémonos, ya. Usemos la imaginación. Si Jesús estuviese aquí hoy en día, ¿qué profesión podría tener? ¿Podría ser carpintero? ¿Hay carpinteros hoy en día? ¿Sí? ¿Es una profesión muy grande, erudita, o es una profesión sencilla y humilde? Sencilla. Jesús era sencillo y humilde. Puede ser que Él hubiese sido carpintero también. Todos necesitamos carpintería en nuestras casas. Admiramos buenos carpinteros. Jesús seguro era perfeccionista en su trabajo. Si Jesús te hubiese colocado un mueble en tu casa, sería de la mejor madera y el mejor trabajo que puedes conseguir en Santa Cruz. Muebles excelentísimos. Seguro fuera la carpintería de José, decía, carpintería excelentísimo. La calidad sería de la mejor calidad. Todos, todos en Nazaret. Yo estuve en Nazaret, está encima de una montaña y se ve el valle por ahí. Yo dije, ¿cómo Jesús jugó por aquí? Yo pisé la tierra y me imaginaba, ¿será que Jesús piso aquí? Él jugaba, conocía la montaña, bajaba abajo, subía arriba, ¿no? Jesús hubiese sido un excelente técnico, pero humilde y sencillo. ¿Qué más hubiese hecho Jesús? Si cuando Él escogió a sus discípulos, ¿de quién escogería a Jesús hoy en día a sus discípulos? ¿Pescadores? ¿Podría ser? Aunque aquí no tenemos mucho mar, puede ser que serían personas muy sencillas, sin duda, comunes y corrientes. Y Jesús hoy en día estaría rodeado de discípulos, de las personas comunes y corrientes, que amaban al Señor Jesús y querían seguirlo. ¿Dónde encontraríamos a Jesús predicando? ¿En las grandes catedrales y las iglesias grandes? ¿Es allí donde encontraríamos a Jesús? Hoy en día Jesús estaría igual que en los tiempos anteriores. Las grandes catedrales famosas, iglesias grandes y prósperas, en los púlpitos de los televangelistas, que donde tienen millones de personas que lo miran, no es allí donde encontrarías a Jesús. Encontrarías a Jesús en los barrios pobres. Encontrarías a Jesús en las pequeñas iglesias, humildes a veces, apenas con un techo sin paredes. ¿Por qué? Porque son ellos que lo invitarían. Las grandes catedrales, las grandes iglesias del mundo, no le invitarían a Jesús, porque su mensaje no es tan bienvenido. El mensaje de Jesús sería el mismo. Anda y vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Eso sería muy difícil para los de grandes influencias. Jesús, hoy en día, igual que antes, Él amaba a los ricos como a los pobres por igual. Pero fueron los pobres que más lo necesitaban. ¿A dónde lo encontrarías a Jesús hoy en día? Entre los drogadictos. En las zonas más difíciles de la ciudad. ¿A dónde encontrarías a Jesús hoy en día? Con las prostitutas. Por favor. Yo soy un hombre de Dios. Yo no puedo ir donde están las prostitutas. Bueno, yo no voy a ir en ningún cuarto con las prostitutas, pero las prostitutas necesitan a Dios. Ellos saben, ellas saben que necesitan a Dios. Casi todas. Casi todas las prostitutas y drogadictos saben que están en problemas graves. Saben. Y por eso Jesús anda donde la gente lo quieren recibir. ¿A dónde más lo encontraríamos? En los que se sienten más abandonados, más afligidos, más tristes, más enfermos. En India hay comunidades de leprosos. Anteriormente los leprosos estaban en la calle, me dicen. Cuando yo fui a la India, no había ningún leproso en la calle. Yo pregunté. Yo pensé que India tenía muchos leprosos. Bueno, había antes en la calle, pero pasaron, aprobaron una ley. La ley no permite que los leprosos estén en la calle. Tienen que irse y esconderse en comunidades. Igual que en los tiempos de Jesús. Leprosos no están bienvenidos en la calle. Los leprosos, allá. Fuera de la vista. Algunos no tienen narices, otros no tienen orejas, otros no tienen dedos, otros no tienen manos, ni pies. Y cuando fuimos allá a las comunidades, habían miles de leprosos. Y los niños, y no tenían escuela para los niños, ni primaria. Uno pensaría que el gobierno se encargaría de educar a los hijos. No. Si son leprosos, y los hijos de los leprosos, no hay educación. Entonces nosotros colocamos un colegio ahí. Agua. Qué difícil conseguir agua. Dos horas al día entraba un tubito de agua. Y todos los leprosos ahí, con su balde para recoger agua. Casi no se pueden bañar, porque apenas para tomar tienen. Pregunto, si tú no tuvieses dedos en tus manos, ¿cómo vas a llevar un balde? ¿Cómo cargarías un balde? Si no tienes dedos. Bueno, los que tienen hijos, sus hijitos los llevan. Pero si no, se enganchan el balde aquí, y con su codo van caminando. Apenas un balde por día, ¿cómo te vas a bañar? Hay falta de limpieza, entonces nosotros ayudamos a construir un tanque grande, para que cuando llegue el agua, acumule ahí todo, no se pierda nada. Y después de ahí, sacarían su agua. Y así tener más horas por día. El pozo era un poquito más caro, queríamos poner un pozo extra también, pero no pudimos. Hicimos lo que pudimos, una secundaria y un tanque grande para recibir el agua. Porque llega momentáneamente, de un momento a otro llega el agua y todos corren. Pero si entra el tanque, primero no se pierde nada, no queda abierto siempre. Y todo el agua que entra, queda y de ahí sacan su agua con sus baldecitos. Entonces Jesús estaría en las comunidades leprosas. Cuando yo llegué ahí, saqué mi cámara, empecé a sacar fotos y un leproso me dijo, un encargado ahí, me dijo, guarda tu cámara, no queremos fotos aquí, yo los conozco a ustedes. Ustedes vienen, sacan fotos y van y levantan muchos fondos y después no nos hacen, no hacen nada por nosotros. No hay problema, no hay problema. Yo guardé la cámara. Yo no vine para sacar fotos, yo vine para hablar con ustedes. Mientras él discutía en el idioma, el dialecto, yo no entendí nada. Yo solamente podía ver los gestos, ¿no? Bastante violentos. Pero mientras ellos discutían con mi chofer, yo vi muchos niños ahí, señoras, personas sin orejas, personas sin narices y me recordé que a Jesús le encantaba tocar a los leprosos. ¿Sí o no? Era prohibido tocar, pero Jesús siempre tocaba a los leprosos. Entonces yo dije, yo también voy a hacer lo mismo. Así que me acerqué a una señora viejita, una anciana que no tenía orejas ni nariz. Le dije, ¿cómo está, abuelita? Y le puse mis manos ahí y le besé en su cachete. ¿Cómo estás, querido? Le di la mano a los que no tenían mano. Les agarraba solamente la puntita de su brazo. ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo estás? Empecé a tocar y abrazar y abrazar a las personas. Repentinamente me di cuenta que nadie estaba discutiendo. Los dos que estaban por pelearse estaban... Nunca habían visto a alguien que venga a tocar a los leprosos. Alguien me dijo, ¿no tenías miedo a tocar a los leprosos? No, pero si Jesús tocaba a los leprosos, ¿no puedo tocar yo también? Y si te enfermas y te da lepra, ese es el problema de Dios. Hay que tocar a los enfermos porque en las manos de amor de Jesús hay poder y sanamiento. Y si yo soy las manos de Jesús y Jesús siempre tocaba a los leprosos, yo también tengo que tocarlos. Entonces los abrazaba. ¿Sabe qué? Repentinamente dijeron, ¡sáquenos fotos! ¡sáquenos fotos! ¡sáquenos fotos! Hicieron grupos conmigo, yo me saqué fotos con muchos leprosos. ¡Saca de mi pierna! ¡Saca de mi mano! ¡Saca, saca! ¡Lleva, informa al mundo que somos amigos! ¡Qué lindo! Me hizo, me rompió el corazón. Jesús estaría en esas comunidades. Donde hay miseria y dolor, ahí lo encontrarías tú a Jesús. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ir ahí. Hoy en día ¿quiénes son los leprosos de la iglesia? A ver, ayúdeme. ¿Quiénes son los leprosos hoy día? Los prohibidos, los que queremos que se escondan. ¿Quiénes son? ¿Tenemos hoy en día leprosos? No hablando de la lepra literal, ¿no? Aunque existe todavía, pero ¿hay leprosos en la iglesia? ¿Intocables? ¿Aquellos que queremos que se escondan y no verlos? ¡Ay! Hace unas semanas atrás me fui a una pequeña iglesia en otro país y nunca había estado en una iglesia una iglesia tan hostil. Era una pequeña iglesia, teníamos como cuatro de nosotros y nos fuimos a la iglesia para sentar a bien como diez personas. El que estaba al frente a mí sentí un frío como un cuchillo. Y entonces cuando cuando este al rato le pregunté al pastor pastor este ¿me permite su baño? No, está cerrado. Anda al lado ya con la iglesia de la reforma ellos tienen baño. Pero yo yo soy de esta iglesia. No, puede usar el baño allá. Yo me sentí entre aquellos que estaban afuera del círculo ¿no? Así que le hice caso al pastor me fui a la iglesia de la reforma que estaba al lado y le dije disculpes por interrumpir su escuela sabática ¿me permiten el baño? Por supuesto, por supuesto allí está el baño use nomás. Y cuando terminó me dijeron ¿usted podría darnos un mensaje? Sí, me quedé y prediqué en la iglesia de la reforma. A veces consideramos que son leprosos pero a veces los leprosos son más amables que los no leprosos. La iglesia ventista hoy en día tiene leprosos. Personas que nosotros consideramos que están afuera del círculo y que no podemos y que no podemos tocar hermanos y hermanas Jesús estaría con ellos. Jesús se identifica con aquellos que han sido heridos borrados castigados quizás por pecado algunos han apostatado y están afuera de la iglesia Jesús quiere traerlos de vuelta Jesús predicaba a cualquiera que lo invitaba por eso los líderes de la iglesia en aquel entonces decían ¿y cómo tu maestro se mezcla con esa gente? La respuesta fue los enfermos necesitan del médico. Yo vine a buscar y salvar a los perdidos. Entonces nosotros tenemos que buscar y salvar a todos. Tenemos que buscar los que han sido heridos los que han sido castigados los que han sido borrados los que están al otro lado de ese círculo tenemos que buscarlos hermanos escuchen una cosa muy clara en el fuerte pregón que se va a ver ¿cuántos queremos formar parte de ese fuerte pregón que pronto vendrá sobre la tierra? Quiero ver sus manos ¿cuántos queremos ser? Todos muy bien ahora escuchen bien en el fuerte pregón no habrán leprosos cualquier comunidad cualquier grupo cualquier iglesia cualquier lugar que nos invite a predicar tenemos que aprender a ir ahí yo he predicado en iglesias católicas he ido en pentecostales he predicado en iglesias bautistas he predicado en metodistas he predicado en iglesias de la reforma he predicado en iglesias adventistas donde quiera que me inviten yo voy no me interesa si vamos a prepararnos para el fuerte pregón tenemos que dejar de tratar a las personas como leprosos trabajar como Jesús trabajó al leproso hay que buscarlo y abrazarlo ¿están entendiendo? lo que significa es que no puede haber división entre el pueblo de Dios en una guerra yo nunca he sido militar por lo menos no militar civil o no militar humano he sido militar para Dios trabajando en las fuerzas armadas de Dios pero nunca he sido militar acá en esta tierra pregunto si hay un enemigo y hay una guerra si hay dos soldados que disparan en la misma dirección ¿son amigos o son enemigos? amigos si hay un soldado desconocido que está dirigiendo sus balas contra el otro lado seguro es tu amigo entonces ¿por qué en la iglesia nos metemos balas los unos a los otros? ¿cómo puede ser eso de Dios? ¿cómo podemos hablar mal los unos de los otros? ¿cómo podemos dispararle balas a un hermano o una hermana? ¿cómo? no hermanos los hijos de Dios no se autodisparan tenemos que todos unidamente disparar en una sola dirección tenemos que llevar a cabo la misión de la iglesia ir a predicar el evangelio a cada nación tribu lengua pueblo iglesia grupo congregación sin distinción si me invitan predicar un domingo en una iglesia evangélica yo voy me han invitado hace no mucho a predicar en una catedral de Madrid donde el cardenal va a estar presente y no voy a predicar un mensaje me dijeron ¿y qué va a ser? es un matrimonio de un amigo es un hombre muy erudito un banquero de alto nivel y el cardenal lo va a cazar pero me dijo David tienes que estar presente y darnos un mensaje ¿voy o no voy? por supuesto voy a ir por supuesto ¿por qué? no me interesa donde me inviten Jesús fue donde quiera que estaba necesitado y les digo si me invitan en cualquier iglesia de leprosos o no leprosos de ahí voy a ir y a veces les digo la verdad es más fácil predicar en una iglesia reprosa que en una que no es leprosa más problemas hay entre los no leprosos los leprosos saben que hay necesidad saben que necesitan el mensaje saben que necesitan a Dios son los no leprosos que a veces se olvidan que necesitan a Dios entre el pueblo de Dios no puede haber división tiene que haber unidad no puedes controlar a los demás pero dedícate a reflejar ese amor igual que Jesús reflejó tenemos que aprender a trabajar como Jesús trabajó yo nunca he predicado en la calle ustedes saben que hay pastores que predican en la calle se ponen en su cajita en 1900 en 1880 y pico en 1990 en 1901 2, 3, 4 en los primeros años del siglo 18 siglo XX se ponían de pie en cajitas en la calle con su Biblia y predicaban a la calle y la gente se rodeaban los rodeaban y escuchaban el mensaje yo nunca he hecho eso quien sabe Dios me va a enseñar algún día yo no sé predicar en la calle pero si Dios me manda a predicar que me enseñe pero sabe que hay mucha gente en la calle que si tú predicas en la calle van a parar a escuchar hay una señora que se llama Irma en México Irma es una hermana no muy inteligente pero ama al Señor ella me dijo siempre no soy muy inteligente no soy muy inteligente pero pero la hermana Irma se vino era de un pueblito indígena y los abandonaron sus padres a ella y ella la abandonaron y se fue a la capital del Distrito Federal en México 35 millones de personas viven ahí y ella apenas tenía 13, 14 años y se fue con sus loncheritas y se sentó en la plaza y empezó a comer y dijo ¿y cómo voy a comer la cena? no tengo ni dinero ni comida ustedes saben lo que pasan con niños cuando van a la ciudad grande peligroso ¿no? bueno vino un hombre y le dijo a ella ¿de dónde vienes? y le dijo ¿tienes familia? no tengo nadie ¿y qué vas a hacer acá? no sé ¿quieres trabajo? peligroso pero él la llevó y le consiguió un trabajito y ella estaba trabajando allí después gracias a Dios era un trabajo legítimo bueno ella ahí pasaron varios años después fue a trabajar en otro trabajo y por fin entró a la iglesia se bautizó en la iglesia y después Dios le inspiró a ella que se case con un hermano que estaba ahí mucho mayor que ella y el Espíritu Santo le dijo cásate con él él te va a cuidar y te va a ayudar entonces se casaron le arregló sus papeles le arregló todo y después se murió dejando todo ya tenía seguro social tenía su ingreso y ella no tenía esposo ya ¿qué hago señor? y el señor le dijo ponte a predicar entonces ella ¿cómo predico? si yo no sé predicar agarra tu carrito así como se llevan las maletas en el aeropuerto a esos chiquititos ponle ahí una maletita con una batería y un parlante y coloca los sermones de los pastores allí y camina por las calles de la ciudad y deja que ellos prediquen y tú nomás carga tu tu aparatito yo fui con ella una noche muéstrame hermana ¿cómo es que usted hace? así que ella se fue y nos quedamos mirando ella tenía una cajita de literatura ella iba caminando terminaba la cuadra iba caminando otra vez terminaba la cuadra y se escuchaba en toda la cuadra porque era un parlante grande y la gente abría las ventanas Cristo viene pronto dice la palabra de Dios pum 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 el mensaje de los tres ángeles y cuando terminó ella dijo tengo literatura para que quiera pum un círculo de casi 20, 30 personas dame, dame, dame yo quiero, yo quiero yo quiero y cuando terminó se quedó aconsejando a uno que estaba de la calle no tenía donde dormir se quedó media hora hablándole animando orando con él y después terminó su trabajo y se vino nosotros estábamos ahí mirándola le dije hermana ¿cuántos años tiene usted haciendo esto? tengo como 10 años ¿cuántos ha alcanzado cuántas cuadras? ya tengo cubierto casi la mitad de la ciudad imagínese cuántas personas han escuchado la verdad por esa mujer ¿usted vive sola hermana? sí ¿y quién la protege? no los ángeles me protegen dijo ¿por qué? porque mis vecinos dicen que aunque yo vivo sola ellos ven hombres grandes y fuertes que entran y salen todo el día nunca entra una persona a mi casa usted pastor es uno de los pocos que han venido a visitarme pero los vecinos constantemente ven jóvenes fuertes que entran y salen nadie me ha tocado una vez entré a una parte difícil de la ciudad de México y cuando estaba yendo ahí unos pandilleros me empezaron a amenazar yo dije señor por favor protégeme estos jóvenes me quieren hacer daño y en ese momento apareció un policía un carro de policía bajó la mente y los pandilleros ¿qué hicieron? se hicieron los desconocidos ¿no? entonces el policía abrió la ventana y dijo hermanita Irma ¿qué me conoce? hermanita ya terminó su trabajo aquí súbase al carro la voy a llevar a la otra cuadra ¿quién fue ese policía? sin duda un ángel me cuida dice a veces va a llover y Dios me dice va a llover Irma tienes que dejar tu trabajo y a veces me voy y llueve pero yo nunca me he mojado nunca en 10 años pero a veces le digo señor no por favor detengan la lluvia para que yo termine hay mucha gente aquí y el señor me dice ok Irma voy a detener la lluvia sigue trabajando yo termino mi trabajo y entonces empieza a llover yo converso con Dios todos los días y él me cuida y manda Dios tiene mis ángeles que me cuidan continuamente yo no soy muy inteligente pero si yo sé como compartir el amor de Dios Dios no está esperando gente famosa erudita gente rica y sabia con doctorados para hacer el trabajo lo que Dios quiere es un pueblo humilde sumiso obediente y que trabajan en unidad vamos a tener muchas sorpresas en el cielo los que van a estar ahí no van a ser los nombres que nosotros conocemos van a ser los desconocidos y vamos a sorprendernos yo quiero que yo quiero estar ahí yo quiero que Dios me utilice humildemente para animar a su pueblo y aunque continuamente me encuentro con dificultades aunque continuamente me encuentro con desafíos mis ángeles me están cuidando igual que te cuidan a tú a ti y a mí este hoy día queremos terminar queremos terminar con con ese conocimiento que tenemos que trabajar como Jesús trabajó tenemos que leer el deseado de todas las gentes tenemos que leer los evangelios y todo lo que Jesús hacía pedirle Señor haz lo mismo conmigo somos las manos somos los pies somos la boca de Jesús hoy en día en la tierra y no hay no hay nada más que Jesús quiere más que reflejar su carácter en su pueblo nunca hablemos mal de otros hablemos bien y si no se puede decir algo bien no digamos nada y si alguien nos maltrata responder como Jesús con amor y cariño Dios nos va a ayudar a ti